Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de experimentos Te voy a enseñar a hacer el mejor altavoz bluetooth que puedas tener A un precio muy bajo, con una calidad de sonido muy buena Y además lo vas a hacer tú, nada que ver con estos altavoces bluetooth que ves en los bazares Que al final compras, suenan mal, suenan bajo, distorsionan, los materiales son super malos Y realmente estás pagando un precio muy elevado para el producto que estás adquiriendo Pues esto que vas a ver en este vídeo es todo lo contrario Al precio que tiene es brutal, solo que lo vas a tener que hacer tú Aquí estamos viendo un regulador de tensión, ¿por qué? Porque vamos a alimentar el circuito con una batería 18650 que da una tensión de 3,7 voltios Y necesitamos 5 porque es con lo que funciona nuestro amplificador de audio, nuestro amplificador bluetooth Para ello tenemos que conectar la batería, como vemos, al módulo de carga que hemos visto al principio del vídeo Si no te has dado cuenta, rebobina si lo ves, pero nada, es una plaquita que gestiona la carga de la batería Y también, en paralelo, lo ponemos ya al regulador de tensión Estas plaquitas las tenéis en los enlaces de compra en la descripción del vídeo por si queréis replicar el proyecto Voltaje de la batería 3,9 voltios que van directamente al módulo de carga Y también al regulador de tensión que en su entrada tiene esos 3,9 voltios Y a la salida vamos a ver lo que tiene porque ahora no está regulado Tiene un potenciómetro de multivueltas con el que podemos bajar, subir o bajar el voltaje Ahí teníamos como a 12 voltios, así que le vamos dando vueltecitas Y ahí vemos que sube, pues tenemos que bajarlo hasta 5 Es multivuelta, o sea que es súper preciso este tipo de potenciómetros Y ahí lo tenemos a 5,02 voltios Nos damos por satisfechos Como aún no tenemos el interruptor que va a gestionar el encendido y el apagado de nuestro altavoz bluetooth Vamos a desconectar uno de los polos de la batería para hacer la soldadura a nuestro amplificador La alimentación va por ahí, es muy importante como siempre tener buen soldador, buen estaño Cablecitos en condiciones, eléctricos y este soporte que me hice yo a lo chapucilla Para poder, bueno si no este soporte uno que podéis comprar Pero bueno, el trabajar con precisión porque aquí está ampliado y parece muy grande Pero realmente es todo muy chiquitito y un cortocircuito entre pistas podemos cargarnos la placa o el circuito electrónico Vamos a estañar los pines por la parte de atrás Porque de ahí, como yo no tengo el conector, vamos a soldar directamente los cables a los altavoces Que esto es la salida, o sea solo tiene que alimentarse y conectar los altavoces Luego lo que es la señal va por bluetooth Vamos a usar dos altavoces, 4 ohmios, 5 vatios cada uno Porque el amplificador genera como máximo 3 vatios por canal Por lo tanto estamos por encima de esa potencia Así que no vamos a quemar los altavoces En este caso, bueno, parece que es poca cosa Pero os puedo decir que tira bastante Vamos, que es como un altavoz miniatura pero potente Este es el interruptor que vamos a poner Así que lo vamos a intercalar ya Entre el polo de la batería Y el cablecito que hemos desoldado antes O sea que podemos hacer esto tanto en el positivo como en el negativo O sea que el intercalar el interruptor No tiene problema de hacerlo en un polo u otro Ahora vamos a hacer el primer test Para ello encendemos y tenemos que escuchar la señal acústica Que es esta, la de ON Y ahora enlazarlo con el smartphone Simplemente sería como cualquier otro altavoz Y buscar una canción y reproducirla Y aquí lo tenemos Funciona perfectamente Eso sí, el audio es malísimo Porque no tiene caja de resonancia Así que me bajé al chino Y compré una caja de madera de un euro Que realmente está súper chula Vamos, es que es mucho más barato Y el acabado es mucho mejor Que si lo hiciéramos nosotros Con madera Y comprar, pues eso Los materiales Tener que hacer el trabajo de marquetería En este caso Un euro Y ahí lo tenemos Y como hay un montón de tamaños Dimensiones Profundidades Es que seguro Que en cualquier bazar Así chino Más o menos Que tenga un material Encontramos el ideal para nosotros Ahora tenemos que hacer El trabajo Un poquito más delicado Que tenemos que realizar En la caja Que son los agujeros De los altavoces Como son pequeños Una sierra de estas de corona Va genial Si fueran un poquito más grandes Sería un poquito más complicado Aunque, bueno Realmente es hacer los agujeros Que tampoco tiene mucho secreto Pero tienen que estar centrados Eso sí Ser simétrico Porque si no quedará como feo Vamos a empezar a acomodar Las cosas ya en su interior Esto ya está todo más que medido Así que sé que va a caber Porque ya cuando bajé a chino Me preocupé de más o menos Comprar con el suficiente espacio interno Ahora vamos a hacer El agujero para el interruptor Todas estas herramientas Yo las tengo por casa Pero bueno Realmente son bien sencillas Y casi todas son compradas Del bazar O sea que tampoco creéis Que tengo herramientas Super premium Ahí hacemos El agujero Para el conector Para que podamos cargar La batería En este caso Yo he usado Un módulo de carga Con conector micro USB Pero en la actualidad Casi mejor comprarlo ya Con USB tipo C Porque seguro que por casa Ya tenéis ese tipo de cable Así que Una cosa menos Que comprar luego Vamos a pintarlo Esto es importante Porque claro Estamos haciendo Un trabajo fino Y parece como que Por ahora no tiene Esto buena pinta Pero os puedo asegurar Bueno y lo habréis visto En la miniatura Que queda genial Vamos a empezar A colocar ya todas Las cosas en su sitio Dessoldamos el interruptor Y empezamos a poner Los altavoces Esto ya sabéis Yo siempre Intento pegar Mis proyectos Con silicona caliente Porque es super rápida Barata Y además Para temas eléctricos Va muy bien Porque no conduce La electricidad O sea que podemos Poner las placas La batería Cables Interruptores Pegarlo con la silicona Y no vamos a tener Problema ninguno Va a quedar bien fijado Y cortocircuitos Cero Ahora vamos Con un poquito De cinta aislante A aislar Los cablecitos Que luego uniremos Al interruptor Porque ahora vamos A cerrar la caja La podríamos cerrar También con silicona caliente Pero quedaría La unión un poco fea Así que para que quede Muy muy fina Usaremos el pegamento Instantáneo Ahora vamos a darle El toque de calidad Con vinilo adhesivo Efecto fibra de carbono Esto es super barato El problema está Que en madera Y más que yo No le di un tratamiento Muy bueno No se adhiere bien Que vamos Que ha quedado pegado Pero tenía que haberlo Tratado como Con algún tapaporos O algo De todos modos Ha quedado bien Y no se despega Ni se va a despegar En muchísimo tiempo Pero sí que le hubiera dado Ese tratamiento Para que se adhiera Mucho mejor Ahora con un cúter Hacemos una pequeña cruz En el agujero Del interruptor Y pescamos Con unas pinzas La cinta aislante Que estaba Uniendo los dos cablecitos Que estaban aislándolos Vamos a cortocircuitarlos Para ver si arranca Perfecto Arrancado Por lo tanto Proseguimos con el montaje Vamos a soldar Esos cables A los pines Del interruptor Da igual Esto es indistintamente Uno u otro Y lo ponemos ya En su posición final Como intrapresión No hace falta pegarlo Ni nada Y ya estaría terminado Encendemos Y arranca De nuevo Por lo tanto Ya está Hemos terminado T-01 Y a ver como suena Punto Super importante Verdad Porque ahora Es cuando vamos a escuchar El verdadero sonido T-01 ¿Hay清i? ¿Hay alguna fama? Teра ¿Hay alguna fama? Verdad ¿Deudas guardar? Gracias.